La casa que fue construida especialmente por un señor que tenía mucho dinero y todas las divisiones, o sea, todas las paredes interiores de la casa eran de cristal, eran de frame de hierro, pero casi todo era de cristal, o sea, la sala, el comedor, todo está dividido por paredes de cristal. Y este, y cuando mi papá compró esa casa, pues mandó poner cortinas en todas partes, ¿no? Para tener más privacidad. Inclusive los dormitorios, todos tenían puertas de cristal y las paredes y todo, y tenías que, tú y mi papá que poner cortinas, ¿no? Para la privacidad. Yo creo que había leído las ericientes, ese muchacho. Yo creo, ¿no? Yo creo, era un medio excéntrico el señor, ¿no? Entonces, este, inclusive saliendo de la cocina tenía una fuente de una virgen de Guadalupe de piedra, y este, y en el patio también, bueno, medio excéntrica la casa, la verdad que era un tamaño de residencia, ¿no? Bastante grande. Y este, y la familia de este señor, el cual le vendió la casa a mi padre, este, los mismos hijos, como nos conocemos muy bien de la escuela y todo, decían que les pasaban ahí cosas, y inclusive a mis hermanos y a mis primos les pasaron cosas, veían a personas, así como hace rato que dijo este señor que te habló que se asomó alguien y que todos lo vieron. Una vez estábamos viendo la televisión y uno de mis amigos volteó para la cocina y me dijo, oye, ¿hay alguien aquí, algún familiar tuyo? Y me dijo, no, ¿por qué? Dice, porque ahorita se asomó una señora de ahí de la cocina. Y fuimos, buscamos, y habíamos como, era él y otros dos hermanos míos y yo, buscamos por debajo de las camas, clósetos y todo, no encontramos a nadie. Nada. Mi mamá también de vez en cuando estaba sola en la casa y oía que le bajaban al excusado o abrían alguna puerta y la cerraban o le prendían la televisión y iba y no había nadie. Inclusive una vez que ella estaba en el patio, este, vio del patio hacia la casa que se metió corriendo un niño, como de unos siete años de edad, y serían como las seis de la mañana, ¿no? Porque mi mamá se levantaba temprano a, pues, empezar a prepararnos para ir a la escuela. Yo todavía estaba, pues, como en la primaria, creo. Dice que vio un niño como de unos siete años con pura truza a esa hora que entró del patio hacia la casa corriendo. Dijo, bueno, pues este niño, ¿quién será? ¿Algún vecino? ¿O será alguno de mis hijos que quedan acá? Y no, dice que fue y nos revisó a todos, todos todavía no estábamos dormidos y pensó, ¿no? El menor de mis hermanos, el que más o menos se parece al niño que vio, dijo, bueno, a lo mejor él fue, le voy a tocar los pies, y si los tiene fríos es que él andaba allá afuera, ¿no? No, 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 tú sabes perfectamente diferenciar cuando una persona está fingiendo que está dormido y cuando realmente está dormido, ¿no? Y no, y a todo el mundo, a las muchachas que le ayudaban a mi mamá y todo, decían que veían a una persona ahí por la, por donde estaba la Virgen de Piedra, y este y, y pues yo con mi, con mi amigo queríamos ver algo y, y totalmente nunca vimos nada, como estaba diciendo ahorita Claudio. Ajá. Inclusive hasta, hasta ahora en las partes donde me dicen que, que suceden cosas o, 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 oye en esto, oye en lo otro, voy y no. Nada. Nada. Yo creo que, bueno, yo creo que hay cierto tipo de personas media susceptibles a, a mirar o, o sentir esto, ¿no? Inclusive, claro, yo me imagino que también porque, ah, no sé si venga de familia o algo así, ¿no? Lo que dice mi, mi abuela materna que en paz descanse, que ella era muy perseguida también por eso. No. Porque se le aparecían cosas en cualquier parte e inclusive dice que, estuve viviendo en una casa donde se parecía un padre rezando en la noche, ¿no? Con una Biblia. Ajá. Y este, y, y todas las vecinas, pues ella le contó a las vecinas, se hace cuenta que se regó como, como pólvora, ¿no? Ajá. Y todas las vecinas le aconsejaban que platicara con el padre, que a lo mejor este, tenía alguna pena o algo y no, nunca lo hizo y parece que se salió de ahí mejor por el temor de, pues de ver ese espectro. Ajá. Llegó otra persona y parece que el padre había dejado dinero. Ajá. Y esa persona así, sí se atrevió a hablar con, con el, con el, el espectro este que se parecía. Sí. Y sí, y de la noche a la mañana se hicieron ricos también. Ajá. Uy, bueno. Por eso también a lo mejor hay, cuando es para alguien es para alguien. Puede ser. No, no lo dudes, no lo dudes. Puede ser, puede ser, fíjate. Sí, ¿no? Y muchas otras historias que también así me, de, de, porque tengo muy buena memoria para eso, ¿no? Y yo. Que me sé, o que me han contado que, que me pongo a pensar, bueno, ¿qué sería, cuál sería la impresión y, no sé, no, no, no. Ya ves, pues ha abusado, ha abusado, Fernando, porque esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Una vez me pasó una cosa, pero todavía no sé cómo explicármela y fue aquí en Huntington Park. Oh, oh. No sé si quieras que te lo explique en unos dos o tres minutos. A ver, rapidísimo, Fernando. Ok. Una vez salí de bailar, o sea, fui a un lugar a bailar con unos amigos, con una amiga. Así saldrías. Llegué a un, una, un restaurante, no, es un, es un restaurante que vende todo tipo de comida mexicana ahí en Huntington Park. Uh-huh. Bastante conocido, yo creo que. Sí, pues ahí vamos, ahí vamos por las tortas a la medianoche. Ándale. Ajá. Entonces me acuerdo que estaba, que estaba la noche bien fría y en el parking de ese lugar había nada más como unos tres o cuatro carros, ¿no? Entonces me acuerdo que me bajé, esto sí, es lo más extraño que me ha sucedido. Me bajé de mi carro y había un muchacho, a esa hora serían como las tres y media de la mañana, cuatro quizás. Ajá. Estaba sentado en, en uno, en los, en un bordito de ahí de una banquetita y cuando me vio llegar, se levantó y me dijo, oye, te limpio los cristales de tu carro. Y yo me le quedé viendo a un muchacho joven, tendré unos 17, 16, 17 años, todo sucio. Y esas fueron exactamente las palabras que me dijo, ¿sabes qué? Es que acabo de llegar y no tengo que comer. Me puedes dar lo que, lo que sea para comer. Le dije, ok, ¿te gustan los tacos? Dice, sí. Le digo, ok, te voy a traer unos tacos. En lo que yo me metí, ok, le pedí unos tacos, le pedí un, un refresco también. Ajá. Pero primero me dieron los tacos, ¿no? Cuando salí, estaba el muchacho esperándome a un lado de mi carro como para que le diera dinero. Ajá. Pero no muy retirado de donde me dieron los tacos, pues. Le dije, aquí están tus tacos. ¡Oh! Le digo, se me olvidó el refresco. En lo que me regresé, que no han sido, pero ni 10 metros, menos. Y regresé a agarrar el refresco y me volteé, el muchacho ya no estaba. Ajá. Ni los tacos ni él. Y te digo, en el parking no había absolutamente nadie, pues. Ah, posiblemente corrió. No, pero yo me, o sea, no puede, tan rápido es imposible, Víctor, porque solamente duré unos segundos en voltearme y agarrar el refresco y ya no estaba. Y me quedé pensando, después, ya cuando iba para mi casa, dije, bueno, pues ha de haber corrido. Me quedé pensando y dije, pero las únicas palabras que me dijo es que acabo de llegar, pero no me dijo de dónde. Ah, ah, ah. Fernando, abusado, ¿eh? Claro que sí, cuídense. No, 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 no.